La secretaria general del PSPB, PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado a 12TV que en su partido están preparados ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, decida adelantar las elecciones autonómicas. A pesar de las disputas internas que tiene el PSPB, el Partido Socialista en toda la comunidad valenciana, pero especialmente en Alicante, la secretaria general del PSPB, Diana Morant, dice que el partido está preparado por si el presidente, Carlos Mazón, convoca unas elecciones autonómicas. Si el señor Mazón adelanta las elecciones, el Partido Socialista, estamos preparados. A la secretaria general del PSPB le ha costado contestar directamente a esta pregunta de 12TV, pero finalmente se mostró así de contundente. Antes, Morant ha exigido a Mazón que una vez que Vox ha salido del Consejo, expulse al partido de Santiago Abascal del resto de instituciones. En referencia a los ayuntamientos donde gobiernan juntos o cuentan con la formación Vox para aprobar grandes temas. Lo que le estamos exigiendo al señor Mazón, que ha sido abandonado por Vox, no al revés, no ha sido PP el que ha expulsado a Vox de las instituciones, que lo expulse, que lo expulse del resto de instituciones donde metió a la ultraderecha. Nosotros le pedimos al Partido Popular de Feijóo y al Partido Popular de Mazón, desde el primer momento, que no metiera a la ultraderecha en las instituciones. Que expulse a la ultraderecha de los municipios donde todavía gobiernan juntos, pero sobre todo que abandone las políticas ultra que está aplicando el Consejo, antes del Partido Popular y de Vox y ahora solo del Partido Popular. La líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana pide a Carlos Mazón y al Partido Popular que abandonen a la ultraderecha en los municipios donde todavía gobiernan juntos, como en Elche, Torrevieja o San Vicente del Raspech, o en Alicante y otros municipios donde, aunque no gobiernan en coalición, acuerdan grandes asuntos, como los presupuestos u otras acciones de la política municipal.